Hoy es un día muy especial para mí. Porque hace años ya que trabajé en una película y hoy día se estrena después de mucho esfuerzo, es algo muy especial. Y aquí yo les quiero presentar al director de la película, Orlando Libert. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Orlando es un tremendo director chileno, muy conocido por la película Taxi para 3, que fue muy importante para nuestro cine y hoy día está estrenando su película Circo. El lanzamiento de una película en Chile es un desastre, es un problema. Bueno, es como parir un hijo, ¿no? Se siente. Uno lo ve crecer, ya lo vi crecer un poco, pero bueno, ahora viene lo definitivo, que el público la haga crecer. Y de a poco ya empiezan a llegar los actores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué se siente ahora ver la película? Después de 6 años, ya no me acuerdo qué película filmé. ¿Qué le puedes comentar a la gente aquí? Es una película que te transporta cual montaña rusa por muchas emociones. Es una mezcla muy bonita de drama y humor. Exactamente. Esperemos que haya mucho público. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué se siente que ahora se va a ver la película que ya queda poco para que se estrene? Se siente, bueno, mucha alegría. La he visto muchas veces. Y cada vez que la veo me gusta más, le encuentro más detalles. Creo que Rolando es un genio. Es una película que es un regalo para todos nosotros. Estoy contento porque está llegando cada vez más gente. Yo hice varias cosas en la película. Pero una de las cosas que más me gustó hacer fue sincronizarla. Sincronicé toda, toda, toda la película. Estuve siempre detrás de cámara. Vi todo el crecimiento de esta película. Y ahora estar aquí en este estreno promocional antes de que salgan cines, para mí es una felicidad enorme. El circo va a ser tu país, tu barrio, tu hogar. Pero siempre tenés que pensar que allá afuera no tenés nada. ¡Vamos, mirándome al río! ¡Vamos, apúrese a la mierda! Dime que me quieres tanto como yo a ti. Te quiero tanto como yo a ti. ¡Quida! ¡Quida! ¡Pelao maricón! ¡Mira cómo me dejaste! Muchísimo. Mario. Bueno, sí, te digo, no te conozco. Ya ni siquiera sé si trabajas para esa gente que anda matando por ahí. ¡A nuestra furia del caucaso! Pregúntame qué es lo que hago con mi rabia. Me la como todos los días. La mastico, bien masticada y me la como. ¡Vos mataste gente, concha de tu madre! Porque después de lo del puente yo me salí del servicio. Al servicio uno no se sale, lo sabe bien. Este camino no llega ni una parte. Pero lo sigo porque tengo que amarte. Me da una pena pensar en el... Uy, ya me fusilaron. Me tomo un ron y me lo tomo puro. Este camino es pa' arriba y culebrero. Y yo lo sigo mirando tu trasero. Ya terminó la película, se está empezando ahí la gente. Estuvo espectacular, aplaudieron mucho, se acercaron a felicitar a Orlando. Y es increíble ver lo que produce la película en la gente. Salen felices. Es una película muy buena que no te deja indiferente. Eso es lo bueno que tiene. ¿Qué te pareció la película? Excelente. Súper buena la peli. Excelente, salud. Tienes que venir a verla, eh. ¿Recomendable? Súper recomendable, muy buena. Cinematográficamente, artísticamente, todo. Yo no estoy emocionado. Me parece una película sólida, de gran profesionalismo, emotiva. Este es el cine chileno que necesitamos. Yo creo que es una película que hay que ver, de todas maneras. Es muy buena la película, me encantó. Como que tiene drama y comedia a la vez. Y muy recomendable para todo el público. La historia es muy interesante, te atrapa. Lo bueno es que tiene humor, aparte de ser una tragedia. La película es de lo más lindo que le he visto al cine chileno. Es una película, mis primeros artes, una obra de arte, tiene corazones hermosas, emotivas. Es una maravilla, de verdad estoy fascinado, muy emocionado. Ya, se fue todo el mundo. Espectacular, todos muy contentos. Espero que les haya gustado. Vayan a ver la película. ¿Qué te pareció? Muy buena la película, de verdad vayan a verla. De verdad, yo dije así como... No, hay que ir a verla. Promesa, promesa. Sí, y también vayan al canal de él. Vayan a verla cuando salga. Yo les voy a avisar cuando estés ya en los cines porque se va a morar un poco. Vayan.